Se han filtrado unas imágenes de uno de estos shows y la gente ha quedado un poquito sorprendido, incluyéndome. ¿Qué fue lo que pasó? No, pero que mayormente el que tuvo en ese show sabe la verdad, ¿me entiendes? El tipo que usó el arma, no es de mi equipo de trabajo, es un DJ de la actividad que estaba de cumpleaños y no sé qué fue lo que le dio a él para hacer eso, ¿me entiendes? ¿Incluso se ve en el video que tú te asustaste? En el video se ve que yo lo estoy moviendo la pistola y de todo por el lado, porque yo sé que en verdad hasta yo te enriego ahí, ¿me entiendes? ¿Y lo que vemos? Y están diciendo, que yo la forceé, eso es mentira, ella lo hizo voluntariamente. Eso es algo que yo lo hago en los shows míos, porque tengo un disco que se llama Piripirá, que habla con la vaina en los bolsillos y lo hago así, ¿me entiendes? Para entretener el público. ¿Y qué te digo? El tipo de emocionado, el DJ, hizo ese tollo. ¿Todo el mundo te grabó ahí? ¿Dónde fue eso? Grabaron, hay pila de videos, pero que Dios sabe que en realidad... Eso es utilería, se ve que es utilería, aunque quieren hablar en otras páginas, como que después que tú sacas de tu parte. No, pero que yo... ¿Y hay gente cree que es tu parte íntima? Y hay gente diciendo, que si van menores a esa discoteca, yo no tengo que ver con eso, porque es una discoteca. Yo es lo que voy a dar mi show, güey. ¿Esto puede afectar tu carrera? Le pedimos a ellos que no ofesten mi carrera, porque con todo y todo, yo no lo hice mal, eso fue el DJ que puso ese tollo. Después de esto... Y se le dio la confianza porque él era el compañero, ¿me entiendes? Después de esto, Yayser, ¿algunas medidas van a tomar otro tipo de trabajo o ya le están tomando? Lo estamos tomando ya. ¿Cómo cuáles? ¿Se puede saber? ¿Eh? ¿Cómo cuáles? ¿Se puede saber? No, mayormente ya vamos a tratar de hacer las cosas mejor, con Dios. O sea, con eso... Yo me disculpo... En realidad, en realidad yo me disculpo hasta con mi público, porque yo sé que eso está mal, pero mayormente... Ni real es eso, ni real. Eso es lo que es un... ¿Cómo que se llama? Un... Consolador. Un consolador. Eso no es mi miembro, de verdad. ¿Te vas a restringir o piensas seguir con ese tipo de show? No, me voy a restringir porque en verdad yo no quiero dañar mi carrera. Es que tú sabes que los shows que tú haces son shows para público adulto, y se supone que en una discoteca no es un público menor de edad. No. Tú puedes seguir con tu show. Lo único que pueden cambiar es el equipo de trabajo, medidas de restricción, menos cercanías... No, porque mayormente el equipo de trabajo mío, tú sabes, por el tipo, por la confianza que tenía el tipo, de que él era el cumpleañero de la actividad, mira lo que pasó. Pero cuando tu equipo te vio, por ejemplo, con esa arma ahí, que tú estabas en riesgo, como tú dices, ¿por qué tu equipo no te sacó? En el video se ve que yo mayormente hago así, que paro el show y el mismo manager mío me dice, ¿ya qué pasa eso? Ya, se acabó el show ahí mismo. Y se le llamó la atención al tipo y de todo. Gracias.